¿Qué es el tercer episodio? ¿Qué es el tercer episodio? ¿Qué es el tercer episodio? Pues, tercer episodio, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te sale? Bueno, aunque andábamos ya por Córdoba, vamos a tirar un poco atrás, porque nos habíamos dejado algunos pueblos sin... Para empezar, nos ha dicho ¿Dónde naciste? Ni fue en Fernanúñez ni en... Hombre, yo no me acuerdo porque era muy chica cuando nací. Claro. Pero, bueno, yo nací en Santaella. En Santaella. Un pueblo de la Campiña Cordobesa. Muy chiquito. Allí todos eran familias. Sí. Y... Y nada. Pero yo de ese pueblo no tengo recuerdos ninguno, porque me llevaron, siendo pequeñita, con ocho meses o así tendría yo, cuando me llevaron a Fernanúñez. De Santaella a Fernanúñez. Entonces yo de ese pueblo, es ahí de que no me acordara, porque yo de ese pueblo no tengo referencia ninguna. Ni tú recuerdas nada... Ni yo recuerdo nada... Ni yo había... Ni yo recuerdo nada de ese pueblo, pero ahora, posteriormente, ya de mayor, he ido y ya he conocido el pueblo. Pero yo, al principio, pues no me acordaba ese pueblo, porque no... no... no me acordaba. Era muy chica. Entonces, me llevaron a Fernanúñez con... con ocho meses. Y desde los ocho meses hasta los... hasta los ocho... ocho años, creo, siete o ocho años, pues estuve en Fernanúñez. Y ahí fue a montón. Y tú, ¿por qué te llamas Valle? Ah... Porque ese pueblo, ese pueblo, mi madre como ya tenía muchos niños, yo era la sexta de ocho, que éramos, pues mi madre ya tenía todos los nombres cubiertos de la familia. Ya tenía a Rafael, ya tenía a Arpepín, ya tenía a Manolín, a la María, que la María no sé por qué se llama María, porque en mi familia no había nadie que se llamara María, pero bueno, ya ella le puso María porque le gustaría. y yo, pues ya no tenía nombre, pero creo que la que fue mi madrina, mi madrina se llamaba Valle, y la patrona del pueblo era la Virgen del Valle, era y es la Virgen del Valle. Entonces, como mi madre ya tenía todos los nombres cubiertos con los mayores, pues por ser la patrona del pueblo, pues me puso Valle. Claro. Que está en una ermita, afuera del pueblo, a unos tres o cuatro kilómetros del pueblo, lo cual fui yo ya hace unos años, ya de mayor, a conocer la ermita. Estaba cerrada, no fue porque fueran horas que estaba cerrado, pero en fin, tengo ahí fotografías de la fachada de la ermita, y de todo aquello. Y así fue. Claro. Entonces, la secuencia del pueblo fue Santaella, Santaella, Fernanúñez, Fernanúñez, que te iría enseguida, que son tus primeros recuerdos, luego Montoro, de Montoro volvimos otra vez a Fernanúñez. ¿Sobre qué edad? Pues ya tendría yo catorce años, más o menos. O sea, tu, tu infancia, la mayoría en Montoro. En Montoro. Mi año de, de que yo recuerde mi niñez y mi, y mis amigas y mi, fue en Montoro, en Montoro. Luego ya, volvimos a Fernanúñez, y ya tuvimos como un par de años o así. Y de Fernanúñez, nos fuimos a guardar casa. Ese, no, no hablamos de, el otro día. Nos fuimos en un trastor. La mudanza la hicimos en un trastor. La hicimos de noche. No, como Pepe decía, cada vez que íbamos a una mudanza, nos llevábamos todos los días sin comer, porque como no se podía guisar, ni a donde, como estamos todos los trastos recogidos de la cocina, y de, no se podía guisar. Y Pepe decía, si me da coraje de la mudanza, ¿por qué nos llevamos todos los días sin comer? Como íbamos sin comer, pues, en el camino, había muchos melonares sembrados. Melones. Y, y un tal Cristóbal, que venía con nosotros, venía Cristóbal y otro hombre, que le llamábamos El Pae, que eran los que estaban trabajando con mi padre, el Fernan Núñez. Le llamábamos El Pae. Mi Pepino tendrá que conocer, y Manolín, y toda esa gente, saben quién es El Pae. Y el, y el muchachito que venía, el Cristóbal. Y ellos se bajaban del trastor, a robar melones, y no los comíamos en el trastor. No los comíamos en el trastor. Los melones que robaban en el camino, porque es que no, no habíamos comido. Total, que ya llegamos a Ornastuelo. Y allí. Agua de Arcaza. Agua de Arcaza. Agua de Arcaza, perdón. Agua de Arcaza. 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 Cristóbal, a ti te gusta el arroz Dice, sí Pepa, que me gusta Pero me gusta clarito Vale, vale Pues mi madre se pone a irse al arroz Y mi madre venga a echarle agua al arroz Y todos decíamos, mamá Pero este arroz, nosotros no vamos Como nunca sin el arroz, este arroz Porque tiene tanta agua Porque a Cristóbal le gusta clarito Total que cuando presentó el arroz El arroz estaba nadando en agua Y le dice, Pepa, esto que es Dice, el arroz, no te gusta a ti clarito Dice, Pepa, yo te dije clarito Clarito de día De tarde en tarde, clarito Pepa, clarito Que no le gustaba mucho, vamos Que no le gustaba nada Y por no Y por no decirle nada Por el pobre se lo comió Pero dice, Pepa, yo te lo dije Pero clarito de cuando en vez No Así, y ella lo entendió de otra manera Bueno Y Cristóbal Vivía allí Cristóbal Se vino con nosotros Y el pae también El pae se trajo a su mujer Que se llamaba Catalina No, Filomena Filomena se llamaba su mujer Tenía, la mujer tenía una hija Que se llamaba Catalina Porque ella no era, no era matrimonio Era pareja Luego tuvieron Otra niña Que se llamaba Filomena Igual que la madre Y ese fue allí también Con su Ese vino primero solo Pero luego se llevó allí A la mujer También Y el niño, sí El niño venía solo El niño comía allí con nosotros Y hacía vida allí con nosotros Como uno más El Cristóbal Y eso era gente que trabajaba allí Trabajaba con mi padre Y al trasladarse mi padre De un tejar a otro Pues se llegó a su A su operario Porque un pueblo que no conocía a nadie No podía buscar A trabajadores nuevos Sin conocer a nadie Y se llevó a los suyos A los que tenía A los dos que tenía Así que Y allí, o sea Tu Tu Madre Pepa Se Cargaba De La casa Pero Ella Bueno Ella echaba una mano El trabajo Ella echaba una mano Igual que cuando Teníamos la tienda Yo por las tardes Me iba a echar una mano A la tienda Cuando estaba tu padre Pues iba hacia mi madre Por las tardes Que ya Estaba la cosa más clarita Si había que trasladar Un material De un lado a otro Pues mi madre también Echaba una mano ¿Eh? Por las tardes En el tejar Mi madre Allí ha trabajado Todo el mundo Mi madre Porque no tenía tiempo Porque como nosotros Éramos tantos Pues no podía Pero Cuando podía Pues echaba una mano También A entrar tejas A quitar tejas A Pero Yo ella por Ejemplo Cuando usted Estuvía ahí A la aceituna Ella Se quedaba en casa Ella no ha cogido nunca aceituna Aceituna nunca ha cogido Ella se quedaba en el cortijo Ella se quedaba en la colorada En el cortijo En el cortijo En la colorada No en el pueblo No, no, no Ella se venía con nosotros Es que no Lo sé Vale Ella se venía con nosotros Y mi madre Era la que guisaba Pues no te lo he dicho Que mi madre Era la que La que guisaba Y la que le mandaba La que no hacía la comida Y eso Y mi rafalete Que era el chico Se lo quedaba mi madre También allí Porque mi cuñada Mi rafalete Estaba allí también Y mi sobrino Y mi sobrino Se quedaba con mi madre Allí en el cortijo Estás hablando ya de De la colorada De mi primo O Rafa Cuando era chiquitito Que se lo quedaba A mi madre allí En la casa Cuando se quedaba Con la abuela Mientras Anita Que estaba embarazada De Juanito Iba a coger aceituna Muy bien Y de Guadalcaza A Nachuelo Y de Guadalcaza A Nachuelo Y también allí Había un tejá Un tejá También había un tejá Pero el tejá ese Lo que menos hacíamos Era Era tejá de esta Moruna Como se le llamaba Tejadeta de torno Allí hacíamos Adobe Ladrillo hueco Resilla Le llamábamos nosotros Ladrillo hueco A ver No macizo Sino Con dos agujeros Resilla Le llamábamos nosotros Ya sé cuáles Tenía unas listitas Así arriba De una máquina Que las cortaba Y ahí la foto Esa que yo tengo Cortando Ahí lo que hacíamos Más era Resilla Que era una especie De ladrillo hueco Que fue cuando vino Eso de ladrillo hueco Y macetas Y cántaros Y botijos Y esas cosas Pero la tejá esta Ya decayó mucho La tejá cuando ya empezaron A hacerse los bloques de piso Ya la tejá Ahora se ha puesto otra vez de moda Ahora las tejas Están otra vez de moda Pero cuando empezaron La costumbre De los bloques de piso Pues ya no No se necesitaba esa tejá Y ya eso Decayó mucho Entonces tuvimos que recurrir A otro A otra clase de De material Para vender Eso Que ya allí fue El último tejá Donde estuvimos Allí fue donde Yo ya me fui a Córdoba Y ya se quedó allí La Marina La Loli La Marina también Después de yo De mí Se fue también Muy pronto a Córdoba Y se quedó la Loli Nada más que con ellos Que fue cuando Ya mi padre pidió El huerto El Montoro Los huertos Los huertos familiares De Montoro Volvemos a Montoro Mis padres vuelven Otra vez a Montoro Pero Pero ahí tú Ya estabas en Córdoba Ahí yo ya estaba en Córdoba Pero mis padres Volvieron otra vez a Montoro Porque salió A mi hermano Manolín Que estaba haciendo la mili La colocación en En La Cincoza Una fábrica que había allí De Una cerámica De cerámica En La Cincoza Eso Pues Volvieron otra vez a Montoro Como mi padre ya no tenía Allí tejada ni nada Pues fue cuando solicitó Los huertos El huerto familiar De Montoro Bien Aclarado lo de los pueblos Y alguna cosa más Volvemos a la historia Por donde la dejamos Tú estás en Córdoba Ya te habías ido De la casa de Don Francisco ¿Cómo era ese hombre? Don Miguel Ángel Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez Moedano Rodríguez Moedano Te habías ido A la de Don Benito Gallego Benito por Dos cosas Porque la Ovejita Lucera Te hacía La vida imposible Y porque Aparte te pagaba más Que eso No quedó Muy claro El otro día Tú con Don Miguel Ángel Cobrabas Cuatrocientas pesetas Eso Cuatrocientas pesetas Cuatrocientas Y el otro Me daba Nuevecientas pesetas Nuevecientas Me subió Quinientas pesetas Del tirón Eso tiene más Más lógica Es que yo ya Entre las pesetas Y los euros Me he hecho No sé yo Ya el valor De las pesetas Sí, ya El valor De las pesetas Te hiciste un lío Y cuatro pesetas Cuatro pesetas No podía ser No podía ser Eran cuatrocientas Cuatrocientas pesetas Cuatrocientas Y nada Pues ya Fui allí Y te fuiste A lo de Don Benito Que estaba Más o menos Cerca Bueno Estaba No tan cerca Porque la consulta Sí la tenía allí Donde Ah, la consulta Pero La consulta Sí La casa no La casa no Él vivía en En Ciudad Jardín Una barriada de Córdoba Que está detrás De la veterinaria Que tú sabes Que pasamos por ella Para cuando vamos A casa Mi hermana En esa barriada Ciudad Jardín Allí vivían ellos Su casa Y luego Y luego Iba al centro A la calle Esa que hemos dicho A la consulta En la calle Marqués del Boy Marqués del Boy Que casualmente Era El 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 padre El título De la familia De Don Fernando Don Fernando Que no era Conde de Olivares Que no oliamos Ese era El apellido Sino Que él Se llamaba Fernando De Arrópide Y Olivares Arrópide Y Olivares Y su Familia Era Marqués del Boy Eso Que de ahí viene Curiosamente La calle De Córdoba De donde yo Trabajaba Con el otro médico De Don Benito El tío A decírmelo Eso Digo A mí Eso me suena Si yo Eso lo he leído Un montón Yo claro Si era la calle Donde este Don Benito Pasaba Consulta Y ahí era Perfecto Perfecto Y tú ¿Qué hacías Allí Con Don Benito? Pues lo hacía Todo Lo de la casa Porque La Señora No sabía hacer nada Mira La señora Que se llamaba Pastoriza Pastoriza Hena Marqués de la Plata Pastoriza Hena Es Marqués de la Plata Pero no era El hombre Marqués Marqués de la Plata Era un apellido Ajá Pastoriza Hena Marqués de Plata O Marqués de la Plata Se llamaba Ella No sé si se habrá muerto La mujer Y Y nada Ella Ella no tenía el niño Cuando yo entré Yo Como sabía hacer de todo Pues a mí me dieron El mando De Además como Yo ya Ellos me conocían Porque ya Por referencia De mi hermana De su amigo El médico De Para acá o para allá Pues ya Ellos me conocían Y allí Pues tuve Hasta que Ya me casé Con ellos Sí Allí Estos eran Los que te Que traían A San Lucas ¿No? A San Lucas A San Lucas A los veranos Porque la madre De ella Tenía una casa Palacio Ahí en San Lucas En el barrio Artur Que se llamaba A la madre Marquesa del Pedroso Esa sí era Marquesa del Pedroso Pero Marquesa del Plata Es su apellido De la hija Vale Pero ella era La madre Se llamaba No me acuerdo Y la Pero sí Era Marquesa del Pedroso Mujer aquella Mayor Que nos encontramos El día que fuimos A San Lucas Y entramos En la casa ¿Quién Era? O no No era Ninguna Esa 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 La Marquesa del Pedroso La mayor La madre La madre De la La que nos estaba La madre de la Pastoriza Esa fue la que nos abrió Allí en el Palacio Que pedazo De casa Que pedazo de casa Que tiene Arriba tenía Hasta una capilla Y todo Tenía Y tenía unos salones Que estaban Por colores Se conocían Por los colores El salón verde El salón azul El salón rojo Y tenía una capilla También Una capilla De Y a mí me dieron Un cuarto Que había Esta salamanqueza Por lo alto Yo decía Vamos a ver Con la casa Palacio Que tienen ustedes Aquí Cómo que a mí Me dan aquí Un cuchitrí Es que no está Arreglado Cómo que no está Arreglado Mejor que esto Mejor que esto Allí un cuchitrí Que yo miraba Para arriba Y había un ventanunco Porque era de lo más alto Había un ventanunco Y que por el ventanunco Entraba en salamanqueza Yo estaba durmiendo Por la rocha Y estaba viendo La salamanqueza Es como Como una vez Que Un papá se reía Se lo dije Yo digo A mí me hace Muchas gracias Los reportajes Estos que yo veo Cuando salen Los ríos De eso Que hay muchos caimanes Y van los Los primitivos Eso Los hombres De la selva Van por ese río Y van Y tienen un barco Muy largo Muy largo Muy largo Y van sentaditos En la última punta ¿En la punta? Que se va mojando Hasta el culo Por detrás ¿Qué te sirve Tener un barco Tan grande Y luego Vas a ir Y te senta En el 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 Un chitril Y todo el verano Estuve luchando Con la salamanquesa Allí Cuando se movía Abrazo partío Abrazo partío Pues nada Así era Y pasando El camino De San Lucas Fue la primera vez Que viste Tú Jerez Jerez Eso es Una vez que veníamos La calle Larga No, no Para acá veníamos Por la calle Onda Eso es Y para allá Íbamos por la calle Larga Bajábamos Por la cuesta De la Chaparra Por la Por cuatro caminos La cuesta De la Alegría Salíamos Cuatro caminos Y era el Camino No era No era carretera Allá para San Lucas Era un camino Camino con piedra Y con Y con mucho Barro Y con mucho Un camino Un camino Que tenías muchas veces Que bajarte y apartar La piedra Para poder pasar Era un camino Y Y teníamos que pasar Por el centro De Jerez Claro Y al venir para acá Subía por cuatro caminos Pero cogía ya Por correo Para meterte Por la calle Onda Para salir ya por aquí Para la calle Sevilla Porque antes no había No estaba la carretera De circunvalación esa Hecha ni nada Y nada Y fue cuando yo vi Un Jerez por primera vez Y entonces fue Digo Oye pues lo más bonito Bueno No es que lo vi Porque No nos bajamos ni nada Nos paramos En la farmacia De la calle Onda En la puerta De la farmacia A comprar Una medicina O que de eso Y mientras que Estábamos allí parados Mientras que ese bajó A comprar lo que fuera O yo por la ventana Veí las casas Y Lo que pude ver Por la ventana Y me gustó Mira Digo Mira que es el pueblo Más bonito Para vivir No me importaría Vivir yo en este pueblo Dije yo Y mira por donde Llevo aquí más de 50 años Porque para que lo diría Claro Porque tú te Fíjate Eso Lo vendrá Después O sea Tú ya cuando Estabas haciendo En En Córdoba Tu Tu vida De Sortera Sortera Con mi amiga Mis amigos Te ibas tú Con tu amiga Por ahí Sí Sí Tenías Aparte De la Josefina Tenías Más Sí Teníamos Más Amigas Pero Esas no venían Más que En ocasiones puntuales Cuando necesitábamos Ir a algún sitio De reunión Que hubiera más gente Porque además Eran muy feas Y no las queríamos Llevar No las queríamos Llevar Y cuando No teníamos Plan De ir a ningún sitio Que Era mucha gente Pues no les decíamos No Y nos juntábamos Las doce Hombre Porque es que Luego para la cervecita O fueran A espantar A los Pretendientes Claro Porque es que Luego para la cervecita No íbamos a llevar Un chorro de gente Íbamos las dos Nomás Claro Pero luego para la cervecita Del Enrique No venía bien Que no No venía Íbamos a los toros Íbamos a los toros Que yo tengo una fotografía Por ahí Que estoy con ella En los toros Era muy fea Era muy fea Muy fea María Se llamaba la otra Y la hermana Que era más fea Todavía Qué fea Era No me ves a mí Que ni le cobraban La entrada De los toros De avance Pues no Verla Le decía Anda Anda Pasa 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 Que Y luego Estando tú Todavía De soltera En En Córdoba Hiciste tú Un viaje A Barcelona A ver A tus Hermanos Sí Y tu hermana Con mi amiga Josefina Con tu amiga Nos fuimos Nos dos A Barcelona ¿Estaban ya allí Todos? Mis hermanos Estaban todos La Loli También Pero recuerde No No estaba Nada más Que No No estaban La Loli Y la Marina Estaban sirviendo En Córdoba Estaban A un Córdoba No estaban Nada más Que el Pepín Y el Manoli Que de hecho Fui Al pueblo De Pepín Por primera vez ¿Él Estaba allá En En Ví? En Ví Él se fue En Ví Ellos se fueron A Ví Y allí están Ellos no Se fueron A otro pueblo Ellos se fueron A Ví Y allí están Y yo cuando fui Pues fui a visitarlo A Ví Que vivía Mi hermano En un piso Allá al lado De la estación Del tren Del tren El Pepín El Pepín Y allí vi a Manolín También Porque Manolín Como vivía cerca Vino ahí a verme También No tuve nada más Que un día Por la tarde Me llevaron No sé si me llevaron Yo me fui en el tren A mí me dijeron Tú coges el tren De tal Y te monta Que ya te estamos Nosotros esperando En la estación Tú sola Yo soy De Córdoba No Desde yo fui al pueblo De mis hermanos A verlos desde Barcelona Un día de la que estuve allí Me fui yo a Barcelona A Ví Sí Pero Pero tú De Córdoba Me fui con mi amiga Josefina Sí, con tu amiga Como mi amiga Josefina Allí En el tren 24 horas Que tardamos en llegar En tren Como mi amiga Josefina Tenía allí familia Pues ella se fue con su familia Y yo paraba Con su familia Pero ese día Le dije Yo voy ahí A ver a mi hermano Entonces hablé yo con ellos Y me dijeron Tú coges En talcito Tal tren Me llevaron La familia de mi amiga Me llevaron a la estación Cogí el tren Que me dijo mi hermano Y me fui a verlo La primera vez Que estaba la Conchi Con meses La Conchi La prima Tenía meses Cuando yo fui A vivir por primera vez Me acuerdo que estaba En la cuna Chiquita Tendría Cuatro o cinco meses Más no tenía ¿Y eso? Un año Un año Que estuve En 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 lloré de más De vacaciones Con el incesto Ah sí No Pero Quiero Quiero decir Quiero Decía Allí a Allí a la casa De mi hermana Fui una vez Con Manolín Con Manolín Y la niña La Lidia Chica Que tenía que ir Y la Hermes Con Manolín Ah Lo de la vista Sí Estuve otra vez Perfecto Y después ya Pues esta vez Que he ido Fui cuando la muerte De mi hermana Marina Ahí va Sí Fui cuando la muerte De mi hermana Marina Y después Ahora cuando fui Con Que nos vimos Allí todos En En V Ya no he ido mal Y en En Barcelona ¿Y en Lona Tú Tú Lo viste Allí Un par de días Tres días Cuatro días ¿Cuándo? Tú fuiste Con Mi amiga Con mi amiga Tuve yo Más de una semana Ahí va Más de una semana Sí Porque ella Tenía muchas familias Ella La familia De mi amiga Vivía en el barrio Del Carmelo Que allí había Allí era Donde había Más Inmigrantes Creo Que allí Era donde estaba El parque Al lado Tengo yo Fotografías Hechas En el parque Güell Al lado De donde vivía La familia De mi De mi amiga Eso es Eso es Y yo allí Pues vi a mi prima A mi tía Hermana De mi padre Mi tía rubia Que le llamábamos Fui a su casa A verla Que vivía En la avenida Meridiana Vivía mi tía Y vi a mi primo Desde entonces Ya no lo he visto más Que mi primo También tenía Mi tía Tenía seis hijos O siete Y ya no lo he visto más Fui a aquella vez Lo vi Ya no he visto más Ni a mi tía Ni a mi primo Ya no lo he visto más Ni sabes nada Ni sé nada De eso No Bien Volvemos A Córdoba Y como Como tú habías pasado Por Jerez Y te gustó El día Que empezaste tú Con tu amiga Josefina De cachondeo A escribir Ah mira Era un domingo Era un domingo Que estaba lloviendo Y no No podíamos salir De paseo Estábamos allí Yo me fui De mi casa A la suya Y estábamos allí Viendo revistas Porque ella tenía La quiosquera Que estaba allí En el gran capitán Al lado de la iglesia De San Nicolás Porque ella trabajaba allí Tenía una amiga Quiosquera Un amigo quiosquero Y le daba la revista Sin pagársela ni nada Le daba la revista Para que la viera Y luego se la devolvía El negocio que hacía También el quiosquero Era Tu amiga Era de ahorrar Eso Era de ahorrar Pero no lo sabes tú Muy bien No lo sabes tú Muy bien Y Como le caía Muy bien Y éramos amigos Le dejaba la revista Las leía Y luego se las devolvía Le entraba Cuando llegaba la nueva Y le llevaba a la vieja Y le Y hay un día Que estaba sin lloviendo Muy lloviendo Y no podíamos salir A ningún lado Pues no le íbamos A ver la revista Y fue cuando leímos Y fue cuando leímos Lo de La correspondencia Lo de la gente Que quería Correspondencia Y entonces Yo leí la lista Y había Manuel Luis Vergez De Jerez De Jerez De la frontera Y digo Mi amiga Digo Este me lo deja Pa' mí Y le dije Yo de cachondel Porque yo He pasado Por Jerez Y a mí Me ha gustado Este me lo deja Pa' mí Bueno bueno Vamos a escribirle A uno de estos Vamos a escribirle Yo me lo escribo A esta Y tú le escribes A otro Y ahí fue Donde salió La idea De escribirle A tu padre Y a Y la otra Le escribió A uno de Zaragoza O yo que sé Y ese no Ese pueblo visto Estaba en una cárcel O no sé qué Estaba Y que le escribió La José Pina La pobre Tiene más mala suerte Ustedes sin intención Sin intención De nada De cachondeo De pasar el rato De pasar el rato Y pasar la tarde Y que le pongo Y que no le pongo Me ha de risa Y nosotros Fé que tú Con la manera Era de escribir De nosotros Ella escribía Peor que yo Y yo peor que ella Con que fieste tú Lo que saldría allí Allí salió Un churro Salió un churro Pero bueno Y el otro Se lo tomó En serio Este se lo tomó En serio El hombre Yo era que era De broma Pero oye Que esto era De broma Y mira como salió Era todo de broma Pero bueno Para nosotros Lo tomó Tana broma El hombre Así fue la cosa Y entonces Te contestó Me contestó De momento De momento De momento Me contestó Y luego Todos los días Me escribía Y todos los días Y a la semana De estar escribiéndome Pues se presentó allí De sorpresa Sin decirme Ni nada Sin decir Voy Ni para allá Sin decirme Ni voy Ni nada Ni nada Y ahora estoy yo Ese día estaba yo Mala Me había dado Frente A mí nunca Que me da El dolor Del lumbar Y me había pegado Y me había pegado Un tiro Ni yo le había mandado Teléfono Ni nada Porque me podía haber llamado Teléfono de la casa Pero él ni me lo pidió Ni yo se lo di Ni yo me creí que eso iba a venir Ni yo pensé en nada de eso Llaman a la puerta Y claro Como yo estaba De haber estado acostada Pues estaba despeñada Estaba De estar en la casa Y abrí un poquito Así en la puerta Primero miré en la mirilla Y lo que vi Fue un sombrero puesto Porque Fue en el mes De noviembre Un sombrero puesto allí Hombre muy gordo El sombrero La mirilla ¿Quién será este? Y abro un poquito Eché la cadena Cuando estaba sola Había una cadena Este la cadena Y abrí la cadena Y digo ¿Qué quiere usted? Dice Pues mira Este tuya el sombrero Hombre Siempre Las formas Y la educación Que no Se quito el sombrero Buenas tardes Fulana de tal Digo Sí, sí yo Pues mira Yo soy fulano Que vengo de Jerez Ay, mi cabrón Y entonces Y chacín con la puerta Y la cerré Fuiste a peinar Rápido Que va, no La cerré La cerré la puerta Y dice Dice Digo Mira que yo no te esperaba Y dice Bueno mujer Pero abre Que vea Abro un poquito Digo Digo Mira que yo no puedo salir ahora Es que estoy mala Porque me ha dado un dolor Me ha dado dolor de lumbar Y estoy mal Bueno, bueno No te preocupes Mañana vengo por ti Mañana vengo Y nos vemos Bueno ¿A qué hora va a venir? Pues mira Sobre las 10 Así vendré Vale, vale Y le cerré la puerta Y se fue Se fue Y ahora yo A mi vecina de arriba Digo Digo Mira lo que me ha pasado Porque ya A mi vecina de arriba La muchacha joven también Estaba al corriente De todo eso Ese fue Él fue A la casa Donde tú estabas sirviendo Sí A la casa de Don Benito A la ciudad de Jardín Y Digo Mira que lo que me ha pasado Que ha venido el tío No me digas que ha venido Digo Claro Pero yo no podía hablar con él Y yo Mañana como voy a salir Dice Que va a venir mañana Y yo Mañana como voy a salir Si yo no puedo andar Dice Pues verán lo que vamos a hacer Cogió un bote de tío Bigote De aquella altura Que olía fatal Cogió una bufanda De esa grande De su padre Me juntó Toda esta De tío Bigote Me dio En una bufanda Como si fuera una momia Y tuve toda la noche Toda la noche En la cama Tumbada Para que se me quitara El dolor Para poder salir el otro día Total que amaneció Por la mañana Y yo Bueno Sin poder hacer mucho Porque todavía estaba Claro Pero mira Me vestí Me duché Me duestí Pues a las diez vino el hombre Y nos fuimos por ahí Y estuvimos todos días por ahí Ya estuvimos hablando Me llevó a la casa Que ella había visto Ella había visto medio Córdoba Ella se sabía Córdoba mejor que yo Es cuando se fue por la noche Empezó a dar vueltas Lo primero que hizo Fue entrar allí A un bar que había Junto de mi casa La casoleta de eso Y le pasó lo del vino Que apuntaba el hombre Pedió un medio Allí Copa no se pedía Pedió un medio Y dice De un medio Y dice Al hombre Que echa un vasito de vino Era un medio Hasta arriba Como se sirven en Córdoba Hasta arriba Y dice El hombre se quitaba la tiza de la oreja Y hacía así Y alguien ponía Bueno, este vino está bien tu padre Este vino está bien Pongo este otro Se lo bebió El hombre quitaba Apuntaba allí Y se bebió no sé cuánto Hasta que se hartó Como eso era Era una cosita Y cuando le dice Bueno, ¿cuánto le debo? Dice Tres cincuenta Se quedó asustado De Que era caro Para él No, no Barato Barato, vale Tres cincuenta Le cobró por Yo no sé cuántos Siete ocho vasos de vino Que se había bebido De eso De eso Total Que eso le sirvió A él Que se Que se quedó Con Y siempre lo contaba Que se quedó asombrado De lo barato Que vendían allí el vino Dice Era un Montilla Morile Buenecito Que no era Me lo echaban De un Era como especie De un tabaco ¿No? Sí Se lo echaban De la bota De la bota Y eso le causó A él Le impresionó Y luego Pues nada Ella sabía Córdoba El otro día Me dijo que yo Y ya estuvimos Por el centro Comiendo Fuimos a comer A un restaurante Después fuimos al cine Por la tarde Después de comer Nos fuimos al cine Y después Nos fuimos a A ver La Alcaza La Alcaza De los Reyes Cristianos Que yo no lo conocía Y ella me llevó Por todo aquello Y ahí Luego llegó la hora De venirse en el tren Pues Lo acompañé A la estación Y se vino Para Jerez En el tren Y yo me quedé allí Luego ya Después de conocerme Fue ya cuando En las cartas Ya me pedía relaciones Y ya Ya se confirmó La cosa Te hizo como Una encuesta ¿No? Como un Sí, me hizo como Una encuesta Como un Formulario Viene una carta Así de gorda Dijo ¿Para qué será? ¿Por qué vendrá Aquí en esta carta? Y era que ella vendía En dos o tres folios Ya con sus preguntas Contestadas Con las preguntas Que Que él me hacía a mí Ya Ella Lo que él pensaba De esas preguntas Ya las tenía La traía Y contestar Y yo se las tenía Que contestar En otro En otro papel Que él me mandó Me decía ¿Tú qué piensas De esto y de esto? Yo le tenía Que contestar Lo que Pensaba Te hizo un casting En Un casting En toda regla En toda regla Y Porque claro Había ido a conocer A más muchachas Ahí había ido A Chipiona Había ido a Te casting A Utrera Utrera Conocí a una Que tenía un cortijo Y le dijo A la del cortijo Que Que ella Buscaba a un hombre Porque necesitaba Un administrador Y dice Tu padre Bueno Cuando le dijo Adiós Le dice Busca al administrador Por otro lado Porque yo no De administrativo No No entiendo Nada Total Que le Y una En Chipiona Otra Por aquí Por otro pueblo Cerca Total Que conoció A dos o tres Y hasta A todas A todas Que le escribieron Que no fue A conocerla Le mandó El mismo Formulario Que a mí Toda Y por ahí Fue sacando La que más Le convenía Porque dice Que se cogían Que en las mentiras Si aquí te ponían Una cosa Y aquí te ponían Otra No coincidían Con la ¿Me entiendes? Se hace siempre Si Ahí Para cogerla En la mentira Pues preguntas Trampas Que se contan Claro Claro Para cogerla En la mentira Pues le ponía Y claro Todas las que leía Todas no coincidían Y por lo visto La mía coincidió En lo que me preguntaba Y yo le contestaba Total Que el hombre Se lo tomó Tan en serio Que nada Que nos casamos Tuvisteis un Noviazgo muy corto Un noviazgo Muy corto Larguísimo ¿De cuánto tiempo? Nueve meses Un parto Un parto Muy embarazo Nueve meses Y ahí Y ya Pues ya me vine Aquí a Jerez Y ya Después Hice mi vida Yo aquí en Jerez Y ya está ¿Y tu Familia Cuando Tú De repente Soltaste Que me caso Así de Que me caso Bueno Cada una dijo Lo que le pareció Porque Pero yo digo Yo decía Como decía La copla Yo daba Para adelante Con los faroles Sin hacerle caso A nadie Para adelante Con mi casorio Como dice Un Una copla antigua Adelante Con mi casorio Yo no le hacía caso A nadie Sin conocerlo Y si la otra Hoy Pues tú No sé cuánto Porque tú No sé qué Porque todas las cosas Que había antes Y tú De pronto Primera Sales Pues mira Pues con este Me voy a casar Chiquilla Pero la única Que estaba de acuerdo Era mi amiga Josefina Porque ella había Vivido todo Y ella ya lo conocía Cuando fue Cuando estuvimos En casa De mi amiga Josefina Para que lo conociera Y ella estaba Meada de risa De verla con el sombrero Y le decía A ver Quítate tú Otra vez el sombrero Y mi papá Se quitaba el sombrero Y ella póntelo Y ella meada de risa Bueno Ella y yo Lo que pasa es que Yo no me podía reír Como se reía ella Meada de risa Con el dichoso sombrero Toda Que ahí hace Ya me vine a Jerez Pues ya Ya empecé yo Mi vida A la casa De la calzada A la casa De la calzada Del arroyo Ahí está Con la tía Katana Y el tío Pepete Porque claro Nosotros Fechamos En verano Fechamos La boda Para septiembre Para el 17 de septiembre Pero como Mientras tanto Le dio a la Katana Esta Unictu Se quedó Dijo Que si quería Que lo aplazáramos Y yo digo Bueno Ya que lo tenemos Todo planteado Y todo Vamos a aplazar ahora Y la edad que tenemos Bueno Yo tenía 27 años Él tenía ya 35 Estaba ya La roya Y yo dije Por mucho que duren Estos viejos No van a durar Una eternidad Y miray A los nueve A los seis meses De estar casado Se murió El pepete A los seis meses De yo estar casado Con tu padre Se murió el tío Pero que ese tío Lo encontraste Ese se murió Estando yo allí Claro Se murió Estando yo allí Y tu padre No estaba ¿Cómo fue Aquello? Pues aquello El hombre Que comía mucho No me estaba Tenía la atención Tenía antes Como no se visitaba Tanto los médicos El médico Ni se cuidaba Era asmático Era asmático Tenía la atención Estaba gordísimo Colorado Bebía mucho vino Bebía tela marinera Y bueno Y bueno Pues comía Le poníamos la comida Todos los días Comía Y luego se iba Al cuarto A dormir la siete Y un día Que comió Se fue al cuarto De dormir la siete Tu padre se fue A la calle Que era un sábado Un sábado era Tu padre se fue A la calle La vieja Se metió En su cuarto También a dormir Y digo Ahora que está El salón Estar salón Sin nadie Me voy a poner Lo que es limpiar Cuando yo terminé De ir a la cocina Me puse a limpiar El salón Y escucho Desde el salón Escucho un quejillo Que era el cuarto Donde ustedes Dormían Donde estaban ¿El cuarto qué? ¿El cuarto qué? Escucho un quejillo Ay, un asfixio Un quejillo De que se le iba A la vida Vamos Y ahora Entro en la puerta Y me lo encuentro Con los ojos Desencajados La boca abierta Y ya no me pude Decir Ay, sino que Eso sin Para la almohada Se cayó Para el lado Para la almohada Y se le sale Un chorro de sangre Por aquí ¿Y allí? Y allí se queda Yo me saqué La katana La pude llamar A voces Katana, katana, katana Y es como ella Pudo venir Ella estaba En el cuarto de enfrente Ella el cuarto de la katana Maracón de Elictus, ¿no? No, él todavía No le había dado Elictus Ah, todavía No le había dado No le había dado Elictus Elictus le dio Porque Elictus le dio después Pero Elictus Pero tú no me dijiste Que a raíz de Elictus Se aplazó La boda Se planteó De aplazar La boda Si allí Estaba ahí casado, ¿no? Pero cuando se murió Pero el mes Se murió En marzo En el mes de marzo Se murió Se murió El pepete Y tú ¿Por qué estabas allí entonces? Espérate que yo revolví Si no ¿Te habías casado? Que estaba ahí No, eso no puede ser Eso no puede ser Espérate, espérate Si A ella ya la había dado A ella ya la había dado Claro 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 Si a ella Claro Mientras que esa mujer ¿Me dio antes de casarte? Esa mujer Esa mujer Que vino Esa mujer Que vino Desde el cuarto Donde tu padre Daba las clases Que tenía la puerta abierta Por el salón Mientras que pudo venir Esa mujer Agarrándose La que estaba mala La que estaba mala Que no se podía Eso Yo la ayudé Porque el hombre Se quedó así En la almohada La ayudé Para llevarla Y ella Pues Vamos a llamar al médico Vamos a llamar al médico Y ella Pepeete 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 No contestaba Y llamamos al médico Y el médico Desde donde Te lo llamaste Pues fui al ambulatorio Que estaba allí cerca Y le Bueno A mí acá andó Un poquito Bueno Desde donde vivíamos Al ambulatorio De la José Luis Díez No había estado Muy cerca Porque allí No teníamos teléfono Ni nada Entonces no teníamos Teléfono Ni nada Y fue el médico Y nada Cuando fue el médico Pues Lo que hizo fue Certificada Certificada La defunción Y ya está Y mi padre Y tu padre No Tu padre Se enteró en la calle Por Dios Tu padre Se enteró en la calle Se enteró en la calle Se enteró en la calle En la plaza del Arenal Que se encontró un vecino Y le dijo Ya el pobre Pepeete Descansó ¿No? Y se tomó Y ya Ahora tú No Mira Ya el hombre se quedó A lo mejor No es verdad Pero yo he escuchado esto Y ya Y se fue para abajo Y se fue para abajo Para la plaza Para la casa Estaba por la plaza del Arenal Por la Alameda Vieja Por ahí se lo encontró Porque tu padre Tú sabes que tu padre Era un correcamino Por ahí se lo encontró Y se encontró al vecino Me parece a mí Que fue Joaquín Soto El que se encontró Y le decía Ya el pobre Pepeete Descansó ¿Cómo que descansó? Yo me lo dejado Allí estaba Y en los pisos De la bodega Eso es Entre los de las bodegas Se corrió La voz Enseguida Enseguida Y dice ¿Cómo si yo me lo dejado? Iba para su cuarto Hemos comido Y se iba para su cuarto Para dormir la siesta Y dice Pues entonces ¿Qué me habría enterado yo más? Y al otro se quedó Cogido Y a Cogido dice Pues esto es que ha pasado algo Y se fue para allá Y se encontró el panorama Todavía no había nacido Ustedes ninguno No Todavía no había Yo en ese mes Ese mes fue cuando yo me quedé embarazada De Manuel Luis O Rey Estamos hablando Entonces a principios del año 68 Eso es Yo me casé en el 67 Y Y Y Y Nació en el 68 Eso es Luego lo de Pepe Este sería ya por febrero del 68 En marzo En el mismo mes de marzo En el mismo día de su santo El día 19 de marzo Ajá O sea no sé Ese día Ese día Ese día es muy largo El día 19 de marzo José ¿Eh? ¿Eh? Ese Es de tú Aunque Estamos bien Pues ya como no lo queremos alargar esto mucho Porque el vídeo anterior fue muy largo Estamos ya en Jerez Lo dejamos para otro día ¿no? Bueno Pues sí Pues sí He apuntado Lo dejamos para otro día Lo dejamos para otro día Te Y Separate Y Y